jugando a buscaminas contra mí mismo. Esto es una crítica analógica al digitalismo actual, dado que el género gamer es el más visto o más exitoso en YouTube o en Twitch. Supone asimismo un ataque a la mercantilización del ocio, con videojuegos basados en unos gráficos potentes, porque es una defensa de la mera idea como origen del juego de la diversión, es decir, sin necesidad de grandes alardes tecnológicos ni de capital. Y además este vídeo, si lo pensamos profundamente, es un ataque o una superación de la violencia explícita que hay actualmente en la mayor parte de los videojuegos, dado que supone un activismo pacifista en contra de la guerra en el tercer mundo, ya que estás quitando minas del suelo que provocan, es el objeto que mayor dolor provoca y más cobarde de colocar una mina en el suelo y sin estar presente provocar un gran daño. Además, vamos a hacerlo de dos modos. Primero, utilizando banderas para situar dónde están las minas, pero luego a modo ciego, sin colocar ni siquiera banderas. Luego esto será una superación de, es decir, el trascender la bandera supone una metáfora a favor del internacionalismo, superar el nacionalismo excluyente o el imperialismo, el fundamentalismo nacionalista diríamos. Vamos por tanto a empezar en el nivel principiante y con banderas. Ponemos una bandera aquí, otra bandera aquí, perdón, otra bandera aquí, quería decir. Esto es aquí, perdón, es que hace tiempo que no juego y no he jugado para perdonar el vídeo, sino que no sé por qué me he equivocado, perdón, es que no he practicado, es decir, esta es la primera vez que juego es mucho tiempo a buscaminas. Pero bien, vamos a empezar con el nivel principiante, a ver cuánto tiempo, joder, cuánto tiempo nos, joder, cuánto tiempo tardamos. Es que estoy acostumbrado a jugar en ciego, sin poner banderas, por eso me equivoco a veces. Es simplemente, otra vez, es simplemente ese el problema que estoy teniendo. Bien, ya hemos acabado, estamos jugando en una página gratuita, dado que en el Windows 10 y demás ya este juego no aparece. Bien, ya hemos conseguido el nivel principiante con banderas. Vamos a pasar al siguiente, al intermedio, que eso solo cambia el tamaño, es decir, estamos ahora, antes estábamos en Bangladesh o en Uruguay, con un pequeño tamaño, ahora vamos a pasar a, digamos, Ucrania, Turquía, Indonesia, ese tamaño de país. De nuevo ponemos las banderas. Para que todo el mundo... Me he equivocado. No pasa nada, seguimos. Sin ningún problema. Debemos decir que no todas las partidas se pueden ganar, dado que hay un componente aleatorio, es decir, no solamente, joder, joder, que estupidez, estoy cometiendo errores simplemente por falta de atención, estoy cometiendo errores subsanables. Pero quiero decir que hay veces en este juego en las que interviene la probabilidad. Luego, no se pueden ganar todas las partidas del Buscaminas al 100%, sino que... En algunas ocasiones, la posibilidad de bomba es porcentual y no segura. Ahí me he equivocado de nuevo, no hacía falta hacerlo con esa aleatoriedad. Podía haber sabido que ahí había una bomba. Era deducible. Vamos a ver si tenemos suerte en esta partida y por fin nos pasamos el nivel intermedio. Otro error. Lástima. Estamos perdiendo mucho tiempo ya en el intermedio. Bien, esta partida debemos ganarla. El primer toque siempre es aleatorio y esta partida nos está brindando una gran posibilidad dado que el primer toque ha sido muy productivo para nosotros. Por tanto, sería una decepción no ganar esta partida. Vamos a jugar con más cuidado. También es que a mí me gusta jugar rápido, pero vamos a intentar jugar esta partida lento e intentar ganarla. Por el bien de la humanidad. Desconozco en cuánto está el récord, pero es imposible que nos acerquemos a ese récord. Así que, tranquilidad. No es el objetivo. Hay lugares en los que tendría que pensar, y no me apetece mucho pensar ni calcular, pero bueno, luego veremos si es posible pensar o no. Si es necesario o si vale la pena perder tiempo en eso. Bien, nos queda solamente un trincón, pero esto me obliga a pensar mucho. Entonces, vamos a ver. Ah, vale, esto debe ser... No, no, muy difícil. Aquí tendría que pensar. Si aquí hubiese una... Si, sería posible. Vale, bien, pues hemos tenido suerte. Hemos pensado mínimamente. Bien. Hemos conseguido por fin el nivel intermedio con banderas. Vamos a pasar ahora al nivel experto, creo que se llama. En esta, no recuerdo cuántas bombas son en cada nivel. Vamos a pasar al experto. Ah, 99, sí. Tenemos que abrir la pantalla ahora. No recordaba yo que era tan grande. No sé ni siquiera si se ve la pantalla entera. Tenemos que mover todo el mundo este para que se pueda ver todo. Bien, parece que ahora sí que se percibe. Vamos a continuar así. Siguiendo con el surrealismo del vídeo en general, vamos a continuar de esta manera sin problemas. Hemos tenido muy poca suerte con este inicio. Bien, no pasa nada. De hecho, esa creo que era deducible, pero no pasa nada. A ver si nos da, a ver si nos ofrece. Así, así también es visible. Vale. A ver si nos ofrece el juego una oportunidad mejor para el experto. Esta sí. Esta sí que se puede lograr. Aunque el nivel experto, como digo, requiere mucha faena. Y mucha suerte, en fin. Perdón. Esto está claro. Bien. Parece que por lo menos un lateral sí que lo vamos a poder, a poder lograr. Lo cual siempre es positivo. Porque, en fin, te permite... Uf, menos mal. Entonces, no. Sé que es... O sea, menos mal que he acertado al bloque, a la casilla que quería apretar. Perdón. Es que mi costumbre de jugar en ciego me molesta mucho. Esto es así. Sin duda. Bien, bien. Esta partida pinta bastante bien. Aunque, aún no está clara su resolución. Pero bueno. Tenemos un rincón ahí arriba. Que no sé si es solucionable. Porque aún no me he fijado. Nada la prisa que tengo por acabar siempre. Porque si no, gente podría morir por estas minas. Bien, bien. Quedan todavía 65 bombas. Es decir, el camino está más o menos trazado, pero todavía queda mucha tensión por solucionar. Ay, ay, ay. Perdón que me estoy equivocando aquí. Vale. Esto en realidad también se puede solucionar, pero bueno. Luego lo pensaré. Todo lo que requiera pensar, lo hacemos al final. Para que no sea aburrido para el espectador. Aunque creo que ya tengo que pensar. Ah, no, aquí no. Dos. Madre mía. Ah, mira. Esto está claro. Vale, perfecto. Perfecto. Tenemos solamente ya una parte para intentar solucionar. Habrá que pensar aquí un rato. Lo siento por el espectador, pero es posible que en algunos tramos tengamos que pensar bastante. Cuando digo pensar, me refiero a calcular. Poniendo interrogante, como veis, es posible poner un interrogante. Para hacer cálculos visualmente. El juego te lo permite. Pero es una pérdida de tiempo que no estoy dispuesto a aceptar, salvo su absoluta necesidad. Esto sí que es solucionable. Uno, dos, tres. Aquí es como si hubiese uno, uno, uno. Entonces, si hay uno, 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 debe estar en el medio. Correcto. Vale, hemos calculado una que no me gusta porque hace tiempo que no juego. Y de hecho, nunca me gustó mucho calcular, pero bueno. Aquí también tenemos tres unos, por lo tanto debe estar en el medio. Vale. Bien, bien, bien. Parece que la partida esta la vamos a ganar. En nivel experto la podemos ganar. Lo cual es muy positivo. Porque yo ni siquiera sabía si lo conseguiríamos. En fin, estoy hablando como si ya estuviese solucionado. Y aún queda partido, pero tiene buena pinta. Uf, uf, uf. Parece que hay que pensar bastante ahora ya. Aquí es como si hubiese un uno. Incluso estoy tentado de jugar de manera aleatoria. De apretar una casilla, si hay suerte ganamos y si no perdemos. Pero claro, todo el trabajo que ya he hecho me obliga a jugar con cuidado. Porque es irrepetible. Entonces, vamos a intentar pensar esta solución. Este tres funciona como un uno, porque ya tiene dos minas al lado. Este también funciona como un uno. Es decir, que aquí no puede haber. Ah, sí que puede, sí. Sí, aquí podría haber y aquí también, sin ningún problema. Bien, hemos tenido suerte. No sé si era obligatorio. Hostia, cuidado, cuidado. Aquí seguro que hay. Vale, vale, no. El cálculo no ha sido correcto. Sino que hemos tenido suerte. El cálculo era incompleto. Pero no importa. Lo importante es ganar. Eso está claro. Bien, seguimos ahí bien. Aquí tienen que ir dos, por lo cual aquí no hay nada. Hostia, hostia, cuidado. Vale, nos queda muy poquito, señores. Queda muy poco esta partida. Podemos ganarla. Quedan solamente, de hecho, 10 bombas. Es posible incluso que tengamos que hacer el ultracálculo. Es decir, no calcular. Vamos a poner esto aquí, por cierto, para que sea más sencillo, claro. Ahora, permitimos hacer así y que se me vea más a mí. Que a fin de cuentas soy el pacifista máximo y el que merece el protagonismo. Quedan solamente 10 bombas y es posible que tengamos que usar el número de bombas que quedan en nuestro cálculo. Algo que yo no he hecho nunca, sinceramente. Yo es que me he dejado llevar más por la aleatoriedad. Dado que cuando aparece un problema como este de cálculo, te rompe el entretenimiento. La gente juega al buscaminas para pasar el rato. No es un pasatiempos. No es un juego duro como el ajedrez que requiere un pensamiento amplio y profundo. No. Entonces, yo no es que sea partidario, sino que yo no gusto de grandes cálculos. Ni con las interrogantes, que ni siquiera uso, ni con el número de bombas que me quedan. Pero, sería bueno mostrarlo en directo, en de manera improvisada, a ver si soy capaz o no. Entonces, vamos a ver. Este funciona como un 1. Funciona como un 1. Luego, aquí no puede haber nada. Correcto. Este funciona como un 1, este como un 2 y este como un 1. Luego, esto es así. Bien, señores. Bien. Bien calculado. Y ahora, aquí puede haber. A ver. Si hay aquí, impide que haya aquí. ¿Y esto es un problema o no? Creo que no. Uf. Me parece que vamos a tener que jugar, por suerte. A ver. Aquí hay un 1. Es que creo que podría haber en cualquier... Ah, no. Cuidado. Que esto es un 3. Vale, vale. Bien, señores. Bien, bien. 4, 5. Lo hemos conseguido. Estoy muy contento porque no sabía si sería capaz. Bien. Hemos conseguido solucionar los 3 con la técnica de la bandera. Demostrando un nacionalismo español excluyente. Y ahora vamos a hacerlo. Todo esto es broma. Recordemos el surrealismo cómico del vídeo. Y ahora vamos a hacerlo sin bandera. Defendiendo la ONU. Vamos a ponernos el casco azul. Vamos a sacar a internet de las guerras. Venciendo el buscaminas sin banderas. Para esto volvemos al nivel principiante. Y vamos a jugar más rápido. Y como me gusta a mí, es sin banderas. Sencillamente, a ojo. Esto es un nivel más que quizás a cierta gente. Perdón. Ha sido un error ahora de ratón. No quería darle ahí. Ha sido un error meramente de ratón. No de cálculo. Esta técnica quizás a algunos les sorprenda. Porque no están habituados a este juego. Pero yo prefiero siempre jugar sin banderas. Defendiendo este internacionalismo que os digo. Bien. Hemos acabado muy rápido. En 10 segundos hemos acabado el nivel principiante. Por eso me gusta más a mí jugar a ciego. Vamos por fin al intermedio. Que este ya sí supone una cierta dificultad. Y puede que varios intentos. De momento la cosa va bien. Y tenemos una buena velocidad. A ver si podemos continuar con esta velocidad. Aquí hay que calcular. No me apetece. Vamos a hacer todo lo que se pueda sin calcular. La cosa no va mal. La cosa no va mal en absoluto. Solamente tenemos que calcular en aquel rincón. Creo yo. A ver. Bien. Este rincón hay que calcular. No, no, no. Ni siquiera hace falta calcular. Ya está. Bien, pues. En 59 segundos. Antes en 10 segundos. Ahora en un minuto. Hemos superado los niveles principiante. E intermedio. Ambos a la primera. O con un pequeño error de ratón. Y ahora viene el final del juego. Lo más difícil. Que es lo único a lo que yo jugaba ya. O sea. Yo hace tiempo que no he jugado a buscabinas. Me he pasado al ajedrez. Pero cuando jugaba lo único que hacía era jugar al máximo nivel con la máxima dificultad. Es decir. Al nivel experto. Y en modo ciego. Sin banderas. Es lo que vamos a hacer ahora. Creo recordar que el índice. El porcentaje de victorias es muy bajo. Vamos a intentar hacer. Vamos a intentar hacer si queréis 5 intentos o algo así. Hombre. A mí me gustaría acabar el vídeo. A mí sí que me gustaría lograr el nivel experto ciego. Pero si veo que me resulta imposible. Porque aquí puedes estar una hora sin conseguirlo. Si veo que me resulta imposible. Cortaremos el vídeo antes. O si veo que enlazo 2 o 3 partidas. De un buen nivel. Aún sin conseguir el objetivo. Pero bueno. Vamos a ver qué sale. Como mínimo 5 intentos creo que podríamos acometer. Fíjate. Es que aquí ya. Aquí ya casi no. O sea. No ha sido voluntarioso conmigo el juego. Porque no me está dando casi. Ventajas. Entonces. Esta partida de hecho. La deberíamos cortar. Ahí me he equivocado. Eso creo que era reducible. O quizás no. No lo tengo claro. Pero podríamos focalizarnos más en partidas. Cuya primera jugada. Sea beneficiosa. Porque si no. Ni lo conseguiremos. Esta partida me gusta que sea abierto por el centro. Hay una gran discusión. En mi cabeza. Sobre si. Es decir. No en el mundo. Ni en los fans. Pero en mi cabeza. Hay una gran discusión. Sobre si es mejor. Que el inicio se abra. El centro o el lateral. Dado que. Si se abre un lateral. Le da una cierta seguridad. En ese flanco. Pero no afecta al resto de flancos. A los cuatro. O sea. Digamos que partimos la pantalla. En las cuatro esquinas y el medio. Hay quien prefiere. Imagino yo. Porque yo no hablo. De buscaminas con la gente. Pero imagino que. Los expertos. Los profesionales. O quien sea. Prefieren. O no tienen claro. Si les gusta más. Que se abra el centro. Al principio. Porque eso puede influenciar. A toda la pantalla. O. Prefieren que se abra. Un flanco. Para así. Tener por lo menos. Uno asegurado. Dado que. Si se sabe en el centro. Pero no es muy potente. No tienes. Ningún. Flanco asegurado. Ese es. El gran problema. Recordemos. Como digo. Que este juego. No es. Matemáticamente. Solucionable. Al cien por cien. Sino que. Requiere de. Aparte de cálculo. Requiere de. Aleatoriedad. Por eso. Imagino que. Algunos profesionales. Si es que existen. Prefieren. Tener por lo menos. Un flanco. Al cien por cien. Solucionado. Y jugarse las castañas. En otro. U otros. Vemos de momento. Que está funcionando. Bastante bien. Esta partida. Vamos a ver. Donde nos lleva. Tenemos ya. Un gran porcentaje. Resuelto. Casi me equivoco. De. De casilla. Me parece. Que no hay nada más. Que hacer. Ya hay que. Hay que. Hay que calcular. Creo que. Vale la pena. Calcular. Tenemos más. De un 50% resuelto. Intentemos calcular. Ven. Aquí puede estar en ambos. Luego no me sirve el cálculo. Uno, uno. Ah vale. Aquí no puede haber. Y de hecho. Aquí tampoco puede haber. Porque he fallado. Ay. Porque este es un uno. En fin. Lo siento. Esto va a ocurrir más veces. Que logremos un 50. O un 70% de casillas. Pero que al final. Por un tema de cálculo. También por mi prisa. Fallemos. No pasa nada. Segundo intento. Repitamos que. Todo lo anterior. O sea. El vídeo conducía a esto. A pasar al máximo nivel. Es la máxima dificultad. Pero todo lo anterior. Tenemos un flanco solucionado. Vamos a ver si lo podemos extender. También me gustaría solucionar este flanco. Ya tendríamos dos esquinas. Lo cual es muy positivo tener dos esquinas. Y aparte dos esquinas en el mismo lateral. Es decir. Pronto tendremos la mitad de la pantalla resuelta. Y eso es precioso. Y si ya engarzamos con esta esquina. En fin. La partida parece ser que pinta muy bien. Bien. Bueno. Estoy en silencio porque noto la presión. Esta partida como he dicho. Es solucionable. Aquí no entiendo. Aquí puede estar en cualquiera de las dos. Si no pasa nada. Aquí no puede haber. Aquí en cualquiera de estas dos. Si puede haber. Bien. Vamos a. A intentar. A ver. Es que hay que calcular ya. Lo siento. Pero creo que de nuevo que vale la pena calcular. Vale la pena porque. Tenemos como un 40 o 50 por ciento ya resuelto. Incluso 55. Vamos a intentar hacer algo más. Venga. A ver. Ah por cierto. No, no. Aquí está. Vale, vale. No, no. Podemos continuar antes de. Antes de calcular. Podemos continuar un poco más. Lo cual es. Gratificante. Bien, bien, bien. Vale. Creo que ya. Así aquí también. Bien, señores. Bien. Podemos seguir avanzando. Sin miedo. Sin necesidad de cálculo. Bien, señores. Me gusta, me gusta. Nos lo están poniendo. Bien. Vale, aquí hay que calcular. Pero creo que se puede. Esto es un 1. Vale, bien, señores. La cosa pinta muy bien ahora. Vale. Bien. Estamos a punto de ganar. Tenemos como un 70 por ciento, diría yo. Ahora sí que vale la pena calcular. Incluso poniendo la question mark, la interrogación y demás. Bueno, a ver si hay algo fácil. Parece que no. Vale. Esto, esto se puede. Esta parte la podemos. Estoy seguro de que se. Ah, no, sí. No veis la pantalla vosotros. Bueno, esa parte creo que sí que se puede calcular. Vamos a ver cómo. Este es un 1. Y este también. Aquí nada. O sea, es que no es exactamente cómo calcular aquí. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Vale. Este es un 1. Este es un 1. Este también es un 1. Tengo aquí 4 unos juntos. Me parece que voy a intentar lo aleatorio. Bien. Hemos tenido suerte. Hemos hecho lo aleatorio. Hemos tenido suerte. Ojo porque aquí no pude haber. Estos son 2 unos. Por tanto, aquí tampoco pude haber. Vale. Pero. Ah, lo siento. Me ha podido el impulso. Tenía que jugar una aleatoria. En fin. Me ha podido el impulso. Y sin avisar, le he dado. También es un juego de autocontrol. Este Buscaminas. A ver si tenemos otro intento. Vale. Vamos a intentar un intento más. Y lo dejamos. Yo sabía que era muy difícil lograr esto. Lograr el modo experto y ciego. ¿Ves? Este inicio no me gusta. No voy a esta partida ni a jugarla. No es un inicio prometedor. Limpiamos y empezamos otro. Este sí. Este inicio sí que es digno. Y sí que se puede trabajar sobre él. Aunque menos de lo que esperábamos. Creo que ya se ha acabado todo lo sencillo. Bueno. Parece que estamos teniendo mal. O sea, ahora mismo voy yo a intentar forzar un poco el principio. ¿Vale? Para que no sea el final donde nos juguemos la partida con el cálculo. Sino el principio donde el azar juega a nuestro favor. Así que vamos a hacer este sí. Esta partida se puede jugar. No hace falta forzar más. Esta partida es positiva. Y creo que va a ser la última que intentemos. No. No. Ha habido un error aquí simplemente de casilla por apretar rápido. Un mouse slip. Auténtica lástima. Auténtica lástima. Teníamos ya un 30% en el inicio. Pido perdón porque ha sido simplemente un error de ratón. Auténtica lástima. También es que noto que este ratón no me está funcionando como yo quiero. Este ratón. No sé si será por un tema de que tiene polvo o de que le falta pila. Vamos a intentar hacer recorridos más cortos con el ratón y de esa manera evitamos el problema. Bueno, creo que esta ya va a ser la última partida que juguemos. Porque parece prometer ahora y demás. Así que voy a calcular. Voy a perder tiempo ir calculando. Dado que es la última. O sea, cuando llegue el momento. De momento no estoy calculando nada. Pero cuando llegue el momento. Haremos los cálculos que sean necesarios. Bien, estoy callado porque estoy concentrado. Pero es una buena señal que esté concentrado. Quiere decir que hay motivos para estarlo. Es decir, para luchar por esto. Me parece que no hay nada más gratis. Así que, en fin. Sí, vamos a calcular ya. Y a ver qué se puede lograr. Es que aquí puede estar en las tres. No, aquí no puede haber ninguna. Vale, ahí no puede haber ninguna. Pero en estas dos, sí. Ah, cuidado. Aquí tampoco puede haber ninguna. Vale. Correcto. Vale, vale. Ya lo veo. Perdón. No lo veía hasta ahora. Ahora sí lo veo. Aquí no hay. Correcto. Y aquí tampoco hay. Vale, bien. Tenemos ya dos esquinas superadas. Esta puede ser la partida final. Dos esquinas superadas. Ojo porque aquí podemos seguir trabajando. Yo no lo había visto. Ah, bueno. Porque estaba pensando en la otra esquina. Bien, bien. Vamos a continuar a trabajar por aquí. Esta partida puede ser la buena, señores. Señoras. Bueno, bueno. Correcto. 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 Bien. Queda poco, eh. Queda muy poco, señores. Niños y niñas. Vale, bien. Nos queda solamente una franja ahí a la derecha. Esta partida creo que la tenemos que solucionar. Ya estamos que es al final del vídeo. La extensión que yo quiero que tenga. Esta partida está al 80 o 90%. Voy a calcular. Me voy a dejar el cerebro ahí para intentar sacarla. Aunque tenga que utilizar símbolos. La interrogación, incluso la bandera, no pasa nada. Vamos a pervertir un poco el juego ciego usando banderas o interrogaciones. Pero esta partida yo creo que merece la pena acabarla bien y solucionarla. Vamos a intentarlo, va. A ver, esto funciona como un 1. Luego, aquí no puede haber. Bien, señores, bien. Aquí, cuidado que el ratón, se me había parado el ratón. Lo cual es, está por encima de mis posibilidades. Aquí no hay. Bien, señores, bien. 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 Este es un 1. Aquí tengo 3 unos seguidos. No sé lo que significa. No sé si jugarme a la aleatoria. No quiero jugármelo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Que aún no lo había visto. Vale. Aquí hay 3, sin duda. Uf, aquí calcularé. Nos queda un 15% solo. Y aún no he puesto ningún símbolo. Estoy manteniéndome firme sin poner símbolos. A ver si es posible acabar toda la partida sin símbolos. Sería maravilloso. Aquí puede estar en cualquiera de las dos, ¿no? A ver. Aquí no puede haber. Cuidado. Aquí no puede haber nada. Perfecto. Aquí puede estar en cualquiera de las dos. Un gran problema. Quizás ahora sí que es cuando nos convendría haber puesto banderas. Para saber el número de bombas que quedan. Pero bueno, eso yo creo que no suele utilizarse mucho. Esto. El empezar a restar las banderas que faltan. Solo tiene sentido cuando tienes una opción aleatoria. Y es al final de la partida. O sea, que en fin. Creo que eso ni se utiliza. Aquí tenemos. A ver, a ver. Es que claro. Es que para que lo entendamos. Aquí puede ser en cualquiera de las dos. Y aquí también. Ahí está mi problema. Estamos perdiendo mucho tiempo. Pero es que la partida lo merece. No sé qué hacer, señores. Me parece que me la voy a jugar. Simplemente. Porque no veo yo ninguna solución aquí. A ver. Esto es un uno. Es que es lo que digo. Aquí también. Puede estar en cualquier sitio. No hay ninguna incomodidad. Eso es a lo que me refiero yo cuando digo que no todas las partidas son calculables. Hay puntos que son aleatorios. A ver. Esto es un uno. Aquí tenemos tres unos seguidos. ¿Qué significa eso? Que si estuviese aquí sería maravilloso. Vale. Cuidado. Cuidado porque he puesto un símbolo. Pero bueno. La partida sigue adelante. No es ninguna vergüenza haber puesto un símbolo. Madre mía. Le he dado ese bloque sin querer. Por culpa del ratón que me ha fallado. Parece que los dioses están a nuestro lado. ¡No! ¡Qué estupidez! Era solucionable. Esta partida era solucionable. Ahí no ha sido el ratón. He sido yo que me he equivocado por prisa. Creo que se podía deducir. O no. No lo sé. En fin. Vamos a parar el vídeo aquí. De las seis partidas he logrado cinco. La principiante, intermedia y experta en modo bandera. La principiante y intermedia en modo ciego. La última, veamos aquí que me han quedado muy pocas casillas. Si hubiese jugado con menos prisa lo habría logrado. En fin. Pido perdón. Pero creo que no ha ido mal del todo. Gracias. Gracias. Gracias.